¡Ahhh! 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 ¡Puta! ¡Alto ahí rufián de mierda! Yo el senpai favorito de todos, te salvaré de ese maldito chupacabras. ¡A donde vamos a parar! Con todo este relleno de mierda, ahora abre grande perro joputa. ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¿Qué aquí no es la carne de mierda? ¡Me la jugó! ¡Bienvenido señor, por aquí, sígame! ¡Pero si solo venía al baño! ¡Oh! ¡Buenos días! Ahora mismo vas a comer aquí porque no vengo a jugar y quiero dinero. ¡No no no no! ¡Así no! ¡Ahhh! ¡Joder! Sabía que debí haberme quedado en casa. ¡Ya joder! Siempre sales con lo mismo, no me llevas a ningún lugar, eres un tacaño de mierda. Un momento. Joder señor, señor Mira puta yo no tengo la culpa de que seas una interesada de mierda Disculpe señor, se le cayeron las llaves Oh mierda es un negro, muchas gracias, creí que me iba a robar Porque siento que no me sorprende Mierda Ryder te pasaste al otro bando ¿Quién se pasó al otro bando? ¿Qué pasó? ¿Ryder se volvió putarraco? Tengo una idea, porque no lo llevamos a dar un paseito ¿Haremos que nuestro amigo vuelva a gustarle a las mujeres? Bueno, puede que también le guste algún que otro trabuco Pero volverá a ser hombre, y volverá a saludarse con el saludo de los hombres Muy buena idea, démonos el saludo de los hombres Oigan puedo saludarlos yo también Debo aceptarlo CJ No sirvo para ser ladrón Solo sirvo para ser el maricón de los vídeos Por primera vez dices algo coherente Smoke Eres todo un caso perdido Oye CJ ¿Puedo darte un beso? Vete al carajo Smoke CJ Mierda Un momento, eso es, Smoke Descubrí la forma para que tú No te arrepiento de... Ok, hoy les daré su primera misión pajeros ¿Y qué hacen John Crassie verga Trencio? La misma mierda de siempre John Crassie subiendo mamadas de vídeos randoms de Smoke Y Trollencio subiendo mods con un poco de clickbait XD Olé marica, tiene los sonidos de los gemidos para que me los pase todo bien Se los envío por Facebook, pero todavía no los vaya a reproducir ¡Yáh! 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 Mira Nico es mi primo Vaya, que bonito es el amor de familia Ojalá mi padre ¿Pero qué cojones? Ahora verás Ahora verás Eeeh, chicos, calmémonos un segundo, ¿vale? Lo siento, mamá ¡Pero qué mierda! ¡No puede ser! ¿Acaso es él? ¡Mierda! ¡Ja ja 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 ja! ¡Pero qué mierda! Oye Jaritolla ¿Me harías el favor de probar esto? Claro, se ve que está bueno Cielos esto me trae Te sientes bien? Ahora si me disculpan, tengo que posar un rato frente a un arcohí Ya da igual, por fin estamos los que somos, ya no habrán más inconvenientes de ahora en adelante Eso es feo Me volví a cagar en tu cama Hijo de puta Óyeme bien putita, para ser un Johnson, debes actuar como un Johnson, me escuchaste inútil Pues de todas maneras no lo voy a hacer Mira que si te suelto, te reventarás el chico contra el concreto, así que me obedecerás, sí o no Tienes 10 segundos para responder 2 y 2 cuartos Ejeren, te parece que estoy pintado aquí, o que putas 2 y 3 cuartos Ah oficial, no es lo que parece ¿Qué mierda? Deliciosa no? Lo siento No está a la venta Es más, ¿sabes qué? Me comeré esa hamburguesa, como la vez Esa era mi hamburguesa Jódete Ahora sí hermano, me las vas a pagar toda, esa tortura fue desagradable con tan solo recordarlo me duele mis oídos Estoy enamorado de 4 baby Esperemos un momento que ando ocupado Por alguna razón, esto ya no me sorprende ¿Quiénes son ustedes? Somos las personas que has estado violando en la cárcel desde el inicio de los tiempos Ya estamos hartos de ser violados por ti Por eso, nos pusimos todos de acuerdo, y todos te violaremos Fantástico, háganlo ya ¿Qué? Rápido que esta posición es algo incómoda, háganlo suyo No es una violación, si él quiere ser violado, que trolazo No te violaremos, te golpearemos hasta matarte Soy masoquista Traeremos a un caballo para que te lo meta Soy zoofílico Te traeremos a una puta Soy bisexual Hora de cenar Disfrútenlo, será todo lo que comerán por los siguientes 5 años Espera, ¿qué? ¡Noooo! ¡Suscríbete al canal!